El día va pasando La noche está llegando Y el sofá Las aves van buscando Refugio en uniral Donde poder pasar La horrible tempestad Que se dilata Las nubes crujen ya Relampagueando está Es densa mucho más La oscuridad Se siente rechinar La voz del aquilón Y ruge cual león La gran borrasca Y tú ¿Dónde te esconderás? De la terrible ira que vendrá Cuando el Creador Derrame su furor Y a los malignos Castigue en su ardor Acuérdate que Cristo Dio su vida en la cruz Por rescatar tu alma Del infierno pecador Por eso a Jesucristo Ven ahora sin tardar Que el con amor inmenso Tu pobre alma Aguantará Dice DJ Mezclambo en vivo Admiraba al cielo un día También contemplaba al mar Y ambos en la lejanía Parecían unirse por la inmensidad El cielo sublime y callado Porque es el trono de Dios El mar agitado y furioso Pretendía apagar A su radiante fulgón Disc DJ mezclando en vivo Amigo ¿A cuál perteneces tú? ¿Al cielo? ¿O al tempestuoso mar? No olvides Que el cielo siempre es el cielo Y el mar Jamás lo ha de alcanzar Estás con Mix de los voceros de Cristo En Disc DJ Disc DJ es presentado por Pac-Man Records Amigo Amigo ¿A cuál perteneces tú? ¿Al cielo? ¿Al cielo? ¿Al tempestuoso mar? No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides Creads no la vida y no olvides Los astros no molestes No olvides No olvides No olvides No olvides De ese amor tan grande, ni temores ni hambre, me podrán separar. Porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aun que el mundo se acabe, su amor es eterna. Las nubes que surcan, no van el cielo. Anuncian que muy pronto volverá, el Cristo que una vez viniera al mundo, y con justicia al mundo juzgará. Y con justicia al mundo juzgará. Y tú que caminando vas sin miedo, sumido entre las brumas del pecado. No dejes que tu alma en el infierno, lanzada pueda ser por tu maldad. Disc DJ Misses Cristianos en El Salvador. Jesús, Hijo del Gran Señor Eterno, hoy quiere que conozcas la verdad. La única verdad que puede el cielo, colmado de inmortal felicidad, colmado de inmortal felicidad. Brindarte a ti que vive sin consuelo, sumido en la desesperación. Acepta a Jesús, el buen cordero, y al cielo llegarás por su perdón. Estás con un mix de los voceros de Cristo en Disc DJ. Disc DJ mezclando en vivo. Cuando yo entrego mi corazón al Señor Jesús, siento en mi alma una gloriosa bendición. Me da consuelo, me da la vida y me da la luz, y quiero adorarle con todo el corazón. El día del juicio se aproxima sin tan lanzar, y la presencia del Señor allá de estar. Él pesará todas las almas en balanza, y a cada quien su paga le justificará. Él pesará todas las almas en balanza, y a cada quien su paga le justificará. Disc DJ Mixes Cristianos en El Salvador. Los redimidos por la sangre del Cordero, habitaremos la comarca celestial. Más el castigo del impío es el infierno, por no escuchar atento la voz del Salvador. Yo vivo siempre preparado a su venida, pues las señales me lo afirman y lo sé. Vienen las nubes por un pueblo que le alaban, y vive siempre listo, con gozo y grande fe. Estás con Mix de los voceros de Cristo, en Disc DJ. Disc DJ mezclando en vivo. No hay en mi corazón un rumor, y es la voz del Señor que diciéndome está. No te alejes de mí, porque yo soy la vida, y sin mí morirás. No pretendas creer que este mundo tan lleno de luces, no se ha de apagar, por mi voluntad. El maligno por siempre estará, consumiéndose en fuego eterno. Más el gusto conmigo estará eternamente, y tendrá paz y felicidad. Más el gusto conmigo estará eternamente, y tendrá paz y felicidad. Estás con Mix de los voceros de Cristo, en Disc DJ. Hay en mi corazón un rumor, y en la voz del Señor que diciéndome está. No te alejes de mí, porque yo soy la vida, y sin mí morirás. No pretendas creer que este mundo tan lleno de luces, no se ha de apagar. Por mi voluntad. Disc DJ mezclando en vivo. El maligno por siempre estará, consumiéndose en fuego eterno. Más el gusto conmigo estará eternamente, y tendrá paz y felicidad. Más el gusto conmigo estará eternamente, y tendrá paz y felicidad. Disc DJ es presentado por Pacman Records. Disc DJ Misses Cristianos en El Salvador. Más el gusto conmigo estará eternamente, y tendrá paz y felicidad. Más el gusto conmigo estará eternamente, y tendrá paz y felicidad.